Entonces, dicho que el hombre sabe, acertando o equivocándose, pero sabe, está claro que es mejor equivocarse haciendo una afirmación que acertar haciendo una negación. Es decir, si el error del hombre en la magia significa que cree en Dios, es mejor creer en Dios equivocándose que acertar y no creer en Dios. Por lo tanto, es un testimonio muy válido de nuestros antepasados. Una vez que el hombre ha visto, pues, que hay relación entre lo humano y lo divino, y que él puede penetrar hasta la divinidad, o de alguna forma que la divinidad puede llegar y llega hasta nosotros, ahora viene la pregunta. ¿Y concretamente en qué? Y ahora dejamos el tema de la magia y de la religión utzik como palabras, y vamos a lo concreto. En el hombre primitivo, su concepto de religión, concretamente, concretamente, ¿en qué se muestra? Bueno, y ponemos las palabras, danza, fiesta, bueno, y ya basta porque las demás son prácticamente reducidas a esto. Luego habrá que poner aquí, en la danza y en la fiesta, circunstancias vitales. Para que la segunda parte agarre bien, hagamos una pregunta. Una vez que el hombre, muy, muy tempranamente, descubrió que arriba hay gente, que esta gente es poderosa y que manda el rayo y la cosecha o la evita o se la lleva, y que con esta gente se puede tener relación, yo puedo llegar a alcanzar los dioses, aún equivocadamente por la magia o acertadamente con la religión, nos preguntamos, bien, y ahora concretamente, ¿cómo se manifiesta el sentimiento religioso del hombre primitivo? Y repito, el hombre primitivo que está dentro de mí. Todos mis abuelos viven dentro de mí y empujan en mi inconsciente. ¿Qué esperaríamos nosotros? Hagámonos la pregunta. ¿Cómo se muestra la religiosidad del hombre primitivo? Está claro que no iba a misa. Bueno, es que para muchos cristianos la religiosidad es ir a misa, confesar, comulgar. Entonces, si esto es religiosidad, el hombre primitivo no tenía religiosidad porque ni confesaba, ni comulgaba, ni iba a misa. Ya, una depuración. Un momento, y ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De religión. O sea, que puede haber religión sin ir a misa, confesar. Hombre, habrá que explicar esto, justamente. Dos millones de años de humanos han tenido religión sin nuestra forma religiosa. ¿Quieren ustedes más? La madre de Jesucristo, la Virgen María, cuántas veces se confesó, y cuántas veces comulgó, y cuántas veces fue a misa. ¿Y quién la bautizó? ¿O es que no era creyente la señora? Y viene la primera terrible depuración. Y dice, ah, ah, pues sí, ah. ¿Qué es religión? Nunca lo nuestro, lo nuestro puede ser una forma religiosa, con unas ventajas, además, que diremos durante cuatro años que nos faltan todavía. No se preocupen. Pero lo que quiero decir es que de ninguna forma podemos decir, la religión es lo que yo practico. Pero de golpe dices, bueno, pero es que lo que yo practico se practica hace, tirando largo, dos mil años. Y entonces, dos mil años para allá, pues no se practicaba lo que yo practico. Y como lo que yo practico es religión, dos mil años para allá no había religión. No, cuidado, esto es muy serio, muy serio. Y además, Cristo dijo que no vino a destruir nada de lo pasado, sino a dar plenitud. Es decir, que Cristo no empieza con Cristo, empieza con Adán. Luego, si negamos religiosidad en el hombre primitivo, estamos negando las bases del cristianismo. Por eso me pongo tan serio hoy con la cuestión de religión. Los que tienen un cristianismo que empieza con Cristo no son cristianos. Cristo no vino a destruir, vino a dar plenitud. Aquellos que no saben, o no aceptan, o no viven, o no tiemblan en la religión de nuestros antepasados, no pueden llamarse cristianos, ni pueden ser bautizados. Y si lo están, es agua baldía que ha corrido. Así de serio es el tema. Así de serio es el tema. Y está claro que el cristianismo del siglo XXI no será nuestro cristianismo. Será el cristianismo de Cristo, no el nuestro. ¿Por qué? Porque la religión evoluciona constantemente. Bueno, pues, hagamos la pregunta. Bien, ya está bien. El hombre primitivo muy tempranamente descubrió, qué curioso, ¿verdad? Que allá arriba había gente. Y no se contentó con ello, sino que dijo, ah, allá arriba hay gente, pues yo la quiero conocer. Lo cual es maravilloso. Es aquí la primera inquietud del hombre. No se contentó y dijo, yo llego hasta aquí y me basta. Ah, no, señor. Allá arriba hay un techo, lo voy a taladrar. Esa es la religión del hombre. No se contenta con su dimensión. No para aquí el hombre. Empuja para allá. Esa es la inquietud. San Agustín, nos hiciste, señor, inquietos. ¿Ves? Aquí dentro no cabemos en la jaula. La jaula es la tierra, ¿eh? Y de hecho ya la hemos roto, ya estamos en la luna o por ahí, y quizá más. Nos has hecho inquietos, señor. Y nuestro corazón anda inquieto, incapaz de paz, hasta que no descansa en ti, ¿ves? O sea que estamos aquí, pero apenas nacemos aquí, en el paraíso terrenal, el primer día de la creación. Apenas nacemos aquí, lo primero que miramos decimos, esto es pequeño. Para arriba. Eso es el hombre. Y está inquieto, empujando por el toldo, hasta que no llega hasta ahí, arriba. Esta es la religión. Y esto nace con el hombre. Esto es con natural. El hombre que dijera, me tocan dos kilómetros cúbicos, los acepto. Este no tiene religión, pero no es hombre, porque este hombre no ha existido jamás. El ateo, en realidad, no hace más que entender que Dios es una frontera y él la quiere romper, el ateísmo. Lo que pasa es que Dios no es frontera. Es lo contrario, es lo más allá de la frontera. Pero cuando el ateo dice que Dios estorba, cuantas veces lo han dicho, se lo quita de en medio. Justamente es un acto de religión. No quiere fronteras. Por tanto, el hombre de verdad, aun cuando se declara ateo, lo que está diciendo es que Dios le estorba. Porque quiere más que el hombre primitivo. Estoy aquí, tengo dos kilómetros cúbicos de aire, no me bastan. Voy a empujar hasta que rompa para arriba. Y esta tensión del hombre irrequieto, que quiere descansar en lo infinito, es decir, no quiere descansar en su tierra, sino encima, por arriba de su tierra, esta es la religión. Y nos preguntamos, bien, una vez que el hombre ha visto que está limitado y no acepta el límite del toldo de arriba, y segundo, ha visto que puede relacionarse con los habitantes de arriba, ¿cómo se relaciona concretamente? Y decíamos, tenemos la tendencia de decir, pues, yo lo sé, cristianismo, y decimos, ¿cómo lo relacionamos? Muslimismo, ¿cómo se relacionan los musulmanes? Budismo, ¿cómo se relacionan los budistas, verdad? Bueno, pues, todas estas religiones civilizadas, las cinco grandes religiones de la tierra, tienen su origen en lo que vamos a decir ahora. El hombre, de golpe, una vez que ha descubierto la religión, que es la tendencia del hombre a empujar y a no contentarse nunca con ninguna respuesta, porque siempre están más allá las respuestas, las respuestas son toldos, y apenas le das, el hombre ya pregunta, ¿cómo el niño? Mamá, ¿y esto por qué? Y le respondes, y con la respuesta que le das, ya le sirve de pregunta, ¿y por qué? Y vuelves a contestar, ¿y por qué? Es decir, que cada respuesta que le das es un toldo que él quiere taladrar. Es típico, el niño es el paraíso terrenal, es la pregunta interminable, ¿qué es el hombre en verdad? Bueno, cuando este hombre es así, ¿cómo se relaciona con Dios? ¿En qué actos concretos debemos ser religioso? Bueno, estos actos concretos son los actos vitales que describiré enseguida, y sobre todo momentos especiales de su vida, que se llaman, pues, éstasis o salida de sí mismo. Es curioso que en nuestros tiempos tengamos éstasis especiales, ¿verdad? Claro, como la vida humana nos ha dado unos límites altísimos ya hoy en día, el hombre sigue empujando en el techo, y cuando las cosas admirables de la vida resultan rutinarias, el hombre no tiene más remedio que buscarse cosas no rutinarias, como puede ser LSD o droga o sexo, para encontrar todavía más preguntas siempre. El éstasis, como veremos en la segunda parte, es una actitud fundamental del hombre con la divinidad. Cuando Dios llega, el hombre sale de sí. Es decir, cuando el hombre sale de sí, es que Dios llega. Y esto se da esencialmente en la muerte. Cuando el hombre sale de sí, es que Dios llega. Cuando Dios llega, el hombre sale de sí. Esto lo intuyó también el hombre primitivo, por eso ya saben ustedes que antes del neolítico, en las pocas tumbas que se han encontrado, el hombre paleolítico, el hombre, en el final del paleolítico, por lo menos, es enterrado en forma fetal. Fetal. Es decir, en la tierra madre, el hombre que muere es colocado en forma de feto. ¿Eso qué quiere decir? Volverá a nacer. Volverá a nacer. Es aquí que la frontera de lo humano, la muerte, también está ladrada otra vez. Es una intuición lejanísima de la resurrección, que el hombre no conocerá hasta hace muy poco tiempo. Los judíos fueron los primeros y esto sucedió más o menos en las guerras de los macabeos, del año 150 a.C., que somos para la resurrección, lo sabemos de una forma religiosa y revelada, hace 2.150 años, no más, no más. Nuestros padres no lo sabían, pero lo intuían. Y por esto, pues ponían a los muertos en forma de niños en el seno de la madre. Volverá a aparecer. Se lo colocaban ahí, a veces en la propia casa, convivían con los muertos nuestros abuelos, sabían que volverían a aparecer. Volverá a aparecer. Está dormido, renacerá.